El Girona asumó la séptima victoria consecutiva y certificó su clasificación para el playoff de ascenso a la Liga Santander. Victoria de los de Francisco Rodríguez ante un Alcorcón que hizo un gran partido a nivel defensivo en Montilivi, obligando a los locales a probar fortuna desde lejos. Gumbau lo intentó. Una de las tímidas ocasiones de los madrileños fue este remate de cabeza de José León. En la segunda mitad, Ernesto Gómez fue uno de los elegidos por Anquela para ingresar al terreno de juego. Lo intentaría también con este disparo cruzado después de una gran acción individual ante Arnau. Movería también el banquillo el técnico almeriense del Girona dando entrada a Samu Saiz, a Pablo Moreno, a Nahuel Bustos. Pero los alfareros continuaban sin dejar espacio entre líneas. Aparecía cada vez más la frustración en el conjunto local hasta que a tres minutos para el final el centro de Samu Saiz lo saca la defensa alfarera. La segunda jugada después de que se la deje en corto Yankouto le cae a Monchou. Que anota este maravilloso tanto golazo del centro. Campista Balear para darle los tres puntos y certificar la clasificación para el playoff para los de Francisco Rodríguez que van lanzados. Siete ya son las victorias consecutivas. Girona 1 al corcón 0.